Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando Yo me convierto en tu deseo, yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la roba el celo Fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento En San Fernando fumé un poquito, fue lluvia seca, no fue de lindo y que no necesito a nadie Yo te preciso Dime que no rompiste la madrugada, que no te fuiste, que despertar la próxima vez no será tan triste Viene de ti, viene de mi, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento Vienda de ti, gana de mí, vienda del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Una luz no más que una luz querida Una luz torcida que en el desierto cambió mi vida Camaradas de rebelión, florcitas, macumba en la despedida No digas siempre, no digas nunca Viene de ti, gana de mí, vienda del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Viene de ti, gana de mí, vienda del viento No miento, es un sentimiento Es un sentimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video